Música Echa pa'lante mamá Tira pa'lante papá Echa pa'lante mamá Tira pa'lante papá Mira un poco más allá Pa' llegar hay que empezar Echa pa'lante mamá Tira pa'lante papá ¿Por qué? Esto es fundamental Eso es sagrado que tu cuerpo alimenta Esto es fundamental Padre hay que esto sale de la tierra Esto es fundamental Eso es sagrado que tu cuerpo alimenta Esto es fundamental Padre hay que esto sale de la tierra Echa pa'lante mamá Con tu sabrosura y con tu sabor Tira pa'lante papá Métale mano a ese tambor Echa pa'lante mamá Tú le das ir a este rumbo Tira pa'lante papá Aquí te traigo esta show Esto es fundamental It's a flash and gigantic potential Esto es fundamental Esto es fundamental The path to the way of the spirit that awakes now Esto es fundamental It's a flash and gigantic potential Esto es fundamental The path to the way of the spirit that awakes now ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mira un poco más allá Mira, 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 mira Pa' llegar hay que empezar Para llegar hay que empezar Echa pa'lante mamá Con tu sabrosura y con tu sabor Mira pa'lante papá Vetele mano a ese tambor Echa pa'lante mamá Tú le das ir a este rumbo Mira pa'lante papá Aquí te traigo esta show Esto es fundamental Es acerca de que tu cuerpo alimenta Esto es fundamental Padre y gestos de la tierra Esto es fundamental It should flash into getting potential Esto es fundamental The path to the way of the spirit that works now One, two, three, four It should flash into getting potential